¡Shalom chicos! Hoy vamos a aprender por qué no celebramos la fiesta de Navidad. El 25 de diciembre en muchos hogares alrededor del mundo se celebra la Navidad. Algunos celebran el nacimiento de Jesús y otros también la llegada de Papá Noel o Santa Claus. Pero ¿saben qué chicos? Jesús, Yeshua, no nació el 25 de diciembre. La realidad es que Yeshua nació en Jerusalén entre los meses de septiembre a octubre para la festividad de Sukkot o fiesta de los Tabernáculos. Bueno, ya sabemos que Navidad no se trata del nacimiento de Yeshua. Entonces nos queda la llegada de San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus. Pero ¿saben que todo esto tiene origen pagano? ¿Saben qué es pagano chicos? Chicos, bueno, pagano es que adora falsos dioses. Es decir, que no tiene nada que ver con el dios eterno, nuestro dios, Yahvé. Primeramente, el personaje de Santa Claus es una mezcla de varias culturas. Podemos decir que el trineo es sacado del dios nórdico Thor. Volvemos a nuestra imagen original y nos queda el árbol. Pero ¿saben qué chicos? El árbol de Navidad también es de origen pagano, con todos sus adornos y regalos. Recuerden a Nimrod, sobre él estudiamos en las primeras parachas. Sabemos que él fue quien construyó a Babilonia y fue adorado como un dios. Pues él se casa con Semiramis, pero muere. Al morir, Semiramis, su esposa, establece un árbol, el cual simboliza a su esposo. Y así promueve el culto al árbol en todo el imperio. Igualmente, ella dice que Nimrod vino a ella en un rayo y quedó embarazada de su hijo Tamuz. Y decía que Tamuz era el mismo Nimrod que había sido encarnado. Esto significa, chicos, que el niño era el mismo Nimrod que volvió a nacer. Y así es como Semiramis se hace llamar la reina de los cielos. Qué triste, chicos, que toda esta historia nos recuerda un poco a la historia de Yeshua y Miriam, su madre. Bueno, así es como gracias a Semiramis se establece el culto al árbol. El árbol de Navidad representa la estructura de gobierno de Babilonia. ¿Recuerdan a Nimrod y la Torre de Babel? Pues de ahí es que sale. Es un gobierno oculto sobre todo lo creado. Y así este árbol con Nimrod viene a suplantar el árbol de la vida, que es representación del mismo Yeshua. Entonces, chicos, aún hay más sobre el árbol. Antes se acostumbraba a poner regalos debajo del árbol, como ahora, pero esos regalos eran para adorar a su dios. O sea, es pagano también. Igualmente, los brujos, chamanes y hechiceros colgaban sus trabajos en el árbol para que el dios Nimrod se los concediera. Cuando digo trabajo, chicos, es brujería o hechicería. Entonces, chicos, ya sabemos que la Navidad no se trata del nacimiento de Yeshua. También que Santa era realmente un dios pagano y que el árbol de Navidad, sus adornos y regalos son también paganos. Pero, ¿por qué los cristianos celebran la Navidad? ¿Saben que en un tiempo la Navidad, por ser tan pagana, estaba prohibida? Entonces, ¿por qué los cristianos la celebran? Bueno, esto es lo que ocurrió. En Roma establecen la Saturnalia. Esto es un festival que celebraba al dios Saturno. Sí, chicos, como el planeta. Por esto, también el adorno de guirnalda en forma de anillo representa también a Saturno. Pero bueno, este dios era muy malo y también se relacionaba con Nimrod y a la adoración al árbol. Igual con el dios Cronos, quien era un devorador de niños. Muy feo, ¿verdad? Pues Saturnalia se celebraba del 17 al 23 de diciembre y culminaba el 25 de diciembre con el Sol Invictus. El Sol Invictus, chicos, era nada más y nada menos que un rito egipcio que recordaba el nacimiento del dios Sol, que era el dios Mitra o el dios Ra. Entonces, chicos, ya habíamos discutido que Yeshua, Jesús, no nació el 25 de diciembre. Pero miren bien que el que cumple años ese día es el dios Sol. Qué mal, imagínense ustedes que de repente sus papás no quieran celebrarles su cumpleaños el día que ustedes nacieron y decidan celebrarlo en el día en que nació otra persona que a ti ni siquiera te agrada. No creo que te sentiría especial ni feliz, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces aquí es donde la iglesia romana decidió coincidir el nacimiento de Yeshua, Jesús, con el nacimiento del dios Sol. Y comienza lo que llamamos sincretismo. Esto es, chicos, cuando mezclamos cosas que son opuestas, en este caso lo pagano con lo sagrado. Y si ustedes han estado con nosotros en los Shabbat, saben que el Eterno le desagrada esto. Al contrario, Él quiere que separemos lo sagrado de lo profano, o sea, lo bueno de lo malo. Y más aún, nunca llamemos a lo malo o bueno, como pudimos ver que aquí trataron de hacer. Entonces, si la gente dice, de Cristo es la Navidad, realmente, ¿qué tiene que ver esta festividad con nuestro Mashiach, Yeshua? Absolutamente nada, chicos. Y finalmente, si decidimos seguirla pensando en que nosotros lo hacemos no para adorar a aquellos dioses paganos, sino para el Eterno, ¿estaríamos bien delante de Él? Pues miren, chicos, no. La Torah es muy clara y el Eterno nos pide, en Deuteronomios 12, 30 y 31, que no le adoremos como los demás adoraban a sus dioses, porque es despreciable para Él. También, Jeremías 10, 2 dice, así dice el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones. Chicos, así fue como se hizo de una fiesta pagana a una cristiana, tratando de hacer bueno algo que era malo. Miren lo que dice Isaías 5, 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Chicos, ya saben por qué no celebramos Navidad. Y aunque nos dé un poco de melancolía por los recuerdos bonitos que tenemos, piensen que siempre es mejor agradar al Eterno. ¿Y saben qué? Pueden hacer recuerdos nuevos y muy hermosos, celebrando las fiestas que ya el Eterno estipuló para nosotros. Él se pone muy alegre cuando nosotros celebramos con Él. Y cada una de estas fiestas nos trae una bendición muy especial. ¡Shalom, chicos! ¡Shalom, chicos! ¡Shalom, chicos! ¡Shalom, chicos! ¡Shalom, chicos! ¡Shalom, chicos!